El censo se va a desarrollar en el mes de julio, es decir que todavía no se lleva adelante. Hay una precisión en eso. El MIE es cuando aparece en una cantidad de personas en situación de calle, evidentemente es quien articula y quien busca dar oportunidades. Ahora, las personas terminan en situación de calle por causas muchas veces ajenas al Ministerio de Desarrollo Social. Un gran porcentaje de personas en situación de calle tienen problemas de adicciones. Entonces, la adicción lleva a que tenga consecuencias que terminen de esa forma. Otro porcentaje importante, problemas de salud mental. Esos problemas de salud mental también llevan a lo mismo. Otros, problemas de convivencia. Entonces, nosotros en realidad nos encontramos con un resultado de situaciones que no obedecen a una sola causa, sino que es multicausal. No depende del Ministerio de Desarrollo Social evitar muchas veces mayor presencia en situación de calle sin perjuicio que nos hacemos responsables de todo lo que tengamos que hacernos. Pero son situaciones que nosotros le hablamos mucho con los equipos y que nos gusta ser sumamente descriptivo del marco de actuación, las medidas implementadas y sobre todo articulaciones con otros organismos. Gracias por ver el video.